¡Suscríbete al canal! La moral cristiana en su cabeza, no deja pasar tensión de libertad Reina de la casa que no acierta a comprender, porque será una esposa nocil y sumisa Años de fatiga dibujaron en su piel, la marquilación de ser mujer Y aunque por amor fue al matrimonio, la rutina le mordió en el corazón Cuántas noches lloraron sus ojos, teniendo que soportar la humillación Reina de la casa que no acierta a comprender, porque será una esposa nocil y sumisa Años de fatigas dibujaron en su piel, la marquilación de ser mujer Reina de la casa que no acierta a comprender, porque será una esposa nocil y sumisa Años de fatigas dibujaron en su piel, la marquilación de ser mujer 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 La marquilación de ser mujer